La primera vez que lo vimos fue en uno de esos minijuegos de Five Nights at Freddy's, y la verdad es que causó bastante conmoción al saber que él había sido el responsable del fallecimiento de los niños de la pizzería. Él es el hombre de morado, también conocido como el sujeto de morado, el asesino de Purple Guy. Ese es el nombre que se le ha dado a este personaje por parte de los fans. Él aparece en Five Nights at Freddy's 2, y Five Nights at Freddy's 3 y en la 4. Él fue el asesino de los 5 niños perdidos a quienes se les hace mención en el primer juego, pero evidentemente pudo ser partícipe o bien el causante de muchos asesinatos más, esto visto por los minijuegos del segundo juego. Únicamente aparece en los minijuegos tras morir del segundo juego y en los minijuegos del tercer juego, pero aún así su papel en la historia es fundamental. Ahora voy a hablar sobre su apariencia y sí, qué podría decir de un muñequito que es morado con píxeles. Él es representado como un sprite profundo coloreado de morado al igual que poseer un tamaño y forma de un hombre bastante grande. Este sprite cambia ligeramente entre cada minijuego. Esto no sucede en Five Nights at Freddy's 3, ya que mantiene una apariencia constante. Aunque no tenga un detalle tan perfecto o tan detallado como muchos quisieran, tiene unos ojos muy expresivos y una boca que fácilmente da a conocer su estado de ánimo. El único momento en el que hombre de morado muestra más detalles es durante la versión de You Can't del minijuego Save Time o Sálvalo tras morir en Five Nights at Freddy's 2, en el cual posee una tarjeta de identificación en el pecho, una joroba notable, ojos blancos brillantes y un objeto morado que aún no ha sido identificado, aunque personalmente pienso que es un teléfono. Sin embargo, esto ha dado a pie a muchas especulaciones. Hay una teoría que dice que el sujeto de morado es el mismo sujeto del teléfono, esta teoría sugiere que el hombre de morado sostiene un teléfono, mientras que otros dicen que esto es muy poco probable, ya que los teléfonos inalámbricos no existían durante la configuración del juego. Otros creen que se trata de un arma la cual lo usó para atacar a Freddy. Otros más creen que es una herramienta que el hombre de morado usó para hackear y acceder a los sistemas de reconocimiento facial de los animatrónicos. Sin embargo, esto no es específico en cuanto a cómo funciona dicha herramienta. Algunos simplemente asumen que se trata de sus manos haciendo algún tipo de señal… o algo así. Si quieren ver teorías sobre el tema, ya saben que ahí les dejaré mi canal de teorías. Ahora hablemos de su personalidad. Ya que el hombre de morado no posee un papel fundamental y solamente es visto en los minijuegos, su historia es contada en su mayoría a través de acciones sigilosas dentro de los gráficos retro, o a leer entre las líneas a través de los juegos. Entre su presencia en los minijuegos y juntándolo con la información recabada en las llamadas del teléfono, así como en los pósters vistos en Five Nights at Freddy's, los jugadores han descubierto mucha información oculta acerca del hombre de morado. Este ya ha sido confirmado como el asesino de los cinco niños que causaron la caída de Freddy Fazbear Pizza y dieron comienzo a la cadena de eventos que sigue a los jugadores a través de la serie. A juzgar por sus acciones y apariencia dentro de los minijuegos, el hombre de morado es cruel e indiferente, tomando un placer sádico en sus crímenes con una sonrisa. Esto hasta que se ve frente a frente con las almas de los niños haciendo que se muestre una emoción que parecía perdida en su mente, el miedo. Y aunque sus motivos son desconocidos, a menos para los que no leyeron los libros, su personalidad no queda muy bien definida. Ahora vayamos a su historia. Según pudimos ver en las cinemáticas en Five Nights at Freddy's 4, este personaje trabajó en Fredbear Family Dinner, en el mantenimiento de los animatrónicos del restaurante, aunque se desconocen más detalles. En muchos de los minijuegos de Five Nights at Freddy's 2 se le ve cometiendo los asesinatos de los niños perdidos. Se dio el caso en el que llegó el restaurante luego de horas y atacó a Freddy. En Five Nights at Freddy's 3 ataca a muchos de los animatrónicos y posteriormente los desmantela. En esa misma noche, los cinco fantasmas de los niños lo corralan en un cuarto, haciéndole una presa del pánico temiendo por su vida. Este intenta engañar a esos espíritus vengativos escondiéndose dentro del traje de Springtrap. Sin embargo, al comenzar a reírse de los fantasmas pensando que su plan había sido todo un puta éxito, el traje falla y lo mata, ya que los resortes y los engranes se deslizan y la aplazan hasta la muerte. Su cadáver permaneció dentro de Springtrap, inclusive luego de 30 años después cuando la atracción Fastbeard Fight fue construida. O sea, tenían una pinche limpieza bien chingona en estos lugares. Aunque pudo haberse quedado encerrado en el cuarto que sellaron, sin embargo nadie olió la peste. Entre algunas curiosidades muy curiosas es de que se puede ver el automóvil del hombre de morado, el cual también es un carro morado. Y hasta aquí el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir con fanáticos de Five Nights at Freddy's. Y si quieren ver gameplays de este juego, hay un gameplay donde mi mamá estaba jugando Five Nights at Freddy's 1, el cual les dejaré en la descripción seguido del link a mi canal de gameplays. ¡Hasta un próximo video, Goldenes!